Una noche especial como preámbulo a la celebración del Día del Padre vivieron los papás de Enlace Televisión. Un detalle que las mamás del canal de los barranqueños subieron con sus compañeros de trabajo, el sitio elegido fue el nuevo hotel en Barranca Bermeca Titanium, ubicado en la parte posterior del CPC, el cual cuenta con una terraza ideal para realizar eventos sofisticados y especiales, una cena y luego de disfrutar de los jacuzzis allí ubicados fue lo vivido por los consentidos padres quienes se gozaron la noche. Feliz, contento, gracias a todas las mamitas del canal por tenernos en cuenta en este día de padres, es un honor compartir con todo el personal de Enlace Televisión y sentirse orgulloso de uno ser padre, cada día luchar por nuestros hijos, por nuestras hijas y de compartir en familia que es siempre lo que nos une en Enlace Televisión. Muy agradecido con las mamitas del canal por esta celebración que nos hicieron el día de hoy, muchas gracias y me siento en un lugar muy agradable. Unidos como una familia en Enlace Televisión siempre se viven las fechas especiales de manera particular con quienes comparten día a día nuestras labores. Tengo dos niños, un niño y niña, tengo la parejita, el niño tiene 10 y la niña tiene seis añitos. Muy rico, es por eso lo que uno vive en esta vida, por los hijos. Hace 20 años. ¿Y qué tal? No, chéverísimo. Ya mis hijos están grandes, ahora tengo el chiquitín y el chiquitín de dos años que prácticamente nos alegró otra vez en la casa a todos. Bueno, es dentro de la dinámica de familiaridad que se vive en el canal, dentro de compañeros y todo, entonces pues fue grato para nosotros todas las mamitas organizarnos y preparar ese detalle tan bonito para conmemorar a todos los papitos del canal, pues ese don que tienen, esa responsabilidad y bueno, como brindarles este homenaje para exaltar su día. Así disfrutaron de la magnífica noche como reconocimiento a su labor de padres en un bello espacio como el Hotel Titanium de Barranca Bermeca, en donde papás de Enlace Televisión pasaron un grato momento que contó además con premios y muchos regalos.